Estamos en pleno otoño, pero nuestros municipios se preparan para el verano en cuanto a los incendios forestales. Para evitarlos, y en el caso de que sucedan las consecuencias de estos sean menores, la Junta de Castilla y León y la Diputación trabajan conjuntamente en esta labor con el Programa de Trabajadores Forestales. Además, se crean 40 puestos de trabajo. Una colaboración entre instituciones que también se hace patente en otros ámbitos, como el empresarial. Ahora se lo contamos. Bienvenidos al Tiempo de la Información en la 8 Ávila. Es momento de repasar los asuntos que más nos interesan, los de nuestra provincia. Estos son los titulares. Tanto el Ayuntamiento de Ávila como la Diputación y la Junta de Castilla y León ya han expresado su disponibilidad para reunirse con la Cámara de Comercio y los representantes de la empresa gallega dedicada a la agroalimentación que planea instalarse en Ávila. El jueves visitan de nuevo nuestra tierra. En este informativo también acudiremos hasta la Audiencia Provincial, donde ha quedado visto para sentencia el juicio que se seguía contra un hombre acusado de abusos sexuales a una menor de nueve años, que tenía siete, cuando ocurrieron los presuntos hechos. En unos minutos conocemos qué penas se piden para él, tanto por parte de la acusación particular como de la Fiscalía. Y en este miércoles 14 de noviembre también hay más asuntos relacionados con la justicia. Iñaki Urdangarín, que lleva en la cárcel de Brieva desde el 18 de junio, ha dado un paso más para salir de este centro penitenciario mientras se revisa su caso en relación a la vulneración de sus derechos. Se lo ha pedido al Tribunal Constitucional. La Guardia Civil de Ávila desmantela un nuevo punto de venta de drogas en Arenas de San Pedro. Un hombre y una mujer han sido detenidos en el marco de la Operación Alcántara 3, una operación policial que se iniciaba al observar que un hombre, que antes había sido detenido por hechos similares, había reanudado la actividad ilícita. Y por supuesto habrá espacio para los deportes. La localidad de las Navas del Marqués celebra este sábado la primera edición de su cross, una prueba que comenzará a partir de las 10 de la mañana con las categorías menores para una hora después dar la salida a la prueba absoluta sobre un recorrido aproximado de 9 kilómetros, cita organizada por el Ayuntamiento de esta localidad y el Club de Atletismo Trote Borriquero. Y en cuanto al golf, la golfista Marta Muñoz participa desde hoy y hasta el viernes en el Campeonato de España de Profesionales en el Real Golf de La Pedreña en Cantabria. La Bulense afronta esta cita con buenas sensaciones y como preparación previa a la fase final del Tour de Primera División en Marruecos, al que se clasificaba hace unos días y que se disputará a mediados del mes que viene. Y nos quedamos con esta imagen en cuanto a lo meteorológico, cielos cubiertos, lluvias en toda la provincia y los termómetros que han descendido hasta los 10 grados a las 5 de la mañana en la capital y hasta los 4 positivos a las 3 de la madrugada en el puerto del Pico. El IPC sube en Ávila un 1,4% respecto al mes anterior, mientras que la subida en la comunidad es de 2,5 puntos, dos décimas por encima de la media nacional. Unos datos que les detallamos en esta información. El índice de precios al consumo se incrementó un 1,4% en Ávila respecto al mes de septiembre, mientras que la comparativa interanual en nuestra provincia el IPC subió un 2,8%. Respecto a los productos, en el último mes el vestido y calzado protagonizan la mayor subida con un 15%, mientras que baja ligeramente lo relacionado con las comunicaciones, el ocio y la cultura. Respecto a 2017, sube un 7,7% la vivienda y los gastos relacionados con el hogar, seguidos del transporte, el alcohol, el tabaco, los restaurantes y los hoteles, mientras que se produce un descenso en el ocio y la cultura. En Castilla y León el IPC subió un 2,5%, dos décimas más que en el conjunto nacional según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. Ya les hemos contado que el presidente de la Cámara de Comercio pedía la colaboración de todas las administraciones para conseguir que una empresa gallega se instale en Ávila, creando con ello alrededor de 90 puestos de trabajo. A través de las cámaras de la Ocho de Ávila, tanto el Ayuntamiento como la Diputación y la Junta se han puesto a disposición de la entidad cameral para colaborar, un compromiso que ahora reiteran. Tanto el Ayuntamiento de Ávila como la Diputación reiteran su total disponibilidad y colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria y la empresa gallega de agroalimentación, que tienen planificado instalarse en nuestro territorio, una acción que podría suponer la creación de 90 puestos de trabajo de manera directa. Para el alcalde, en el caso de materializarse dicha implantación, sería un proyecto industrial muy importante, por lo que se ofrece para mantener reuniones con las partes, aunque esta aún no ha sido concretada. Por su parte, la Diputación, ante el anuncio de que la empresa visitará Ávila este jueves, plantea un encuentro con los responsables de la misma, porque cualquier proyecto de este tipo, dicen, es bienvenido. 245 municipios de la provincia se verán beneficiados de las labores del programa Trabajadores Forestales. En lugares como Muño Pepe ya se actúa para que las zonas cercanas al casco urbano queden limpias y se eviten con ello incendios. Todo gracias a un programa que la Junta realiza en colaboración con la Diputación. Son 400.000 euros los que aporta la Junta y la Diputación otros 265.000. El objetivo es claro que los municipios solicitantes de estos trabajos, un total de 245, quedan satisfechos con la labor de limpieza y desbroce de las zonas más próximas al casco urbano. En el día de hoy son dos cuadrillas las que están acompañándonos, están desarrollando este trabajo aquí en el municipio, en la zona de la Atalaya, una zona muy próxima al casco urbano del municipio, que lo que pretende es desarrollar una limpieza para que los incendios forestales no puedan entrar dentro del casco urbano y también para facilitar las tareas diarias del municipio. Con los recursos que tenemos en municipios pequeños, como es el caso de Muño Pepe, pues es imposible mantenerlo así limpio y para visitas que vienen y un poco fomentar el que la gente esté en un lugar cuidado. Es el tercer año que se desarrolla este programa de trabajadores forestales con un total de siete cuadrillas conformadas por 33 peones y siete capataces. La finalidad es doble. Uno, la generación de empleo, las oportunidades para nuestros ciudadanos, la mejora de esas capacidades a través de la formación. Además, con un entorno absolutamente real y con unas prácticas en nuestros municipios que les van a permitir y catapultar para encontrar un nuevo puesto de trabajo, un puesto de trabajo después de estos contratos de seis meses. Y por otro lado también el mantenimiento, la conservación. Y es que desde ambas administraciones esperan seguir colaborando en este y otros programas que creen empleo en nuestra provincia. En la jornada de ayer ya les comentábamos que Ciudadanos denuncia la tardanza del Ayuntamiento en el pago a proveedores por encima del periodo legal estipulado de 30 días. Una información que desmentía el equipo de gobierno, pero sobre la que ha vuelto a incidir el partido naranja. Marco Antonio Serrano, apoyado en los datos del Ministerio de Hacienda del mes de marzo de este año, pone de manifiesto que el PP no cumple con los tiempos establecidos para dichos pagos. Son 30 días por encima del reconocimiento de la factura. En ningún caso, 30 días y muchísimo menos 14 desde que se emite la factura y se registra, porque los proveedores pueden registrarlo online a partir de hace algunos meses y lo registran el mismo día que emiten la factura. Es decir, que están pagando facturas con suerte, con más de 60 días desde que se emite la factura. Igualmente, esto no quiere decir que es cuando hayan hecho el servicio los proveedores, porque nadie prácticamente factura cuando hace los servicios. Generalmente siempre factura después. Y de nuevo responde el equipo de gobierno que el periodo medio de pago a proveedores en el consistorio es de 14,23 días en octubre. Como así lo atestigua el certificado que la intervención envía al Ministerio de Hacienda. Aseveran a través de nota de prensa que estos datos se deben a un importante esfuerzo realizado y que Ciudadanos debe de dejar de confundir a la opinión pública con interpretaciones que hace sobre la legalidad. Y en Valladolid es semana de pleno en las Cortes de Castilla y León, hasta donde ha llegado la radioterapia. Al PSOE no le convence la promesa del consejero de Sanidad, que reitera que en 2019 se darán los pasos para la puesta en marcha. El PSOE se ha volcado en su ofensiva contra el consejero de Sanidad y hasta seis preguntas han ido dirigidas a él, a Saez Aguado, a quien se le han exigido detalles sobre la futura unidad de radioterapia en Ávila. Y el día, la fecha y la hora en el que van a atender al primer enfermo. Lo de la hora no se lo voy a poder contestar, lo siento. Lo que sí ha asegurado es que estará funcionando en 2019 y que su objetivo siempre ha sido garantizar el mejor tratamiento frente al cáncer en el momento en que podamos y hacerlo con la mejor accesibilidad posible. Porque hasta este momento los expertos recomendaban potenciar la radioterapia en grandes hospitales, pero ahora recuerda que ya se puede hablar de nuevas unidades en otras provincias, comenzando por Ávila. Algo que no convence a Mercedes Martín, que reitera que el PP ya hizo promesas en este sentido en 2007 y 2011, por lo que tacha el tema de farsa interminable. Un pleno que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del que fue el alcalde de Ávila, Mario Galán. Y también en el pleno de las Cortes, Belén Rosado insta a la Junta a no mirar hacia otro lado ante los problemas de la provincia de Ávila. La Procuradora Naranja ha denunciado los graves problemas que afronta nuestra provincia, a los que la Junta, dice, lleva años ignorando. Pone sobre la mesa que Ávila ha perdido 13.500 habitantes desde 2011. Y la esperanza de futuro no es mejor, ha señalado. No se olvidan en Ciudadanos del tren, del tejido industrial y la falta de empleo de calidad e indefinido. Por su parte, Podemos Castilla y León apoya la exigencia del Valle del Tietar en cuanto al Hospital Comarcal. Pablo Fernández defiende que el proyecto debe contar con plazos establecidos y un presupuesto definido, algo que ha manifestado el portavoz de Podemos en las Cortes tras su reunión con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Valle del Tietar. Regresamos a la capital. Un centenar de personas, en su mayoría jóvenes estudiantes, han participado en la manifestación convocada a nivel estatal por el Sindicato de Estudiantes y que ha contado con la colaboración de la Asociación Feminista de Ávila y COESPE, coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Bajo el lema Libres y Combativas, esta manifestación, que partía de la Plaza de Santa Teresa y concluía en el mercado chico, lo ha hecho con un objetivo claro y concreto, la creación de una asignatura de educación sexual inclusiva en los centros educativos, tanto públicos como privados. Una persona con siete años, ahora mismo se le implantan unos valores que supuestamente son los normales, en los que ver a una persona con una atracción sexual diferente a la suya es algo extraño. Entonces, quieras o no educar sexualmente, ya no estoy hablando de únicamente el sexo, sino el tema de la orientación sexual, de cómo vive cada persona, la sexualidad propia, es importante. Sigue habiendo mucha distinción por el sexo en las aulas. Yo creo que lo he vivido yo y la mayoría de mujeres. Y eso es una cosa que hay que cambiar y el sitio donde es mejor cambiarlo es a partir de la educación. Cambiamos de tema. Mirando a la agricultura y la ganadería, UPA Ávila celebra mañana en Gredos la undécima jornada sobre Terasumancia, con el trasfondo de una PAC negociándose actualmente y con una presión de la fauna salvaje hacia la ganadería hasta ahora nunca conocida, apuntan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Se espera que a esta cita acudan más de un centenar de ganaderos y la novedad de este 2018 es que se dará a conocer el proyecto GELOP, de gestión de ganadería extensiva en el hábitat de los lobos. En la audiencia provincial de Ávila ha quedado visto para sentencia esta mañana el juicio que se seguía contra un hombre acusado como presunto autor de abusos sexuales a una menor de siete años cuando se produjo. La acusación particular pide seis años de prisión, cuatro la fiscalía y la defensa solicita la absolución. Los hechos juzgados se remontan a la madrugada de año nuevo de 2017 en el tiemblo, cuando el acusado abusó presuntamente de una pequeña de siete años entonces amiga de su hija. Tras las pruebas testificales y periciales, la acusación particular se ha ratificado en sus conclusiones solicitando la pena máxima. La pena máxima que contempla es seis años de prisión y otras accesorias y nosotros entendemos que en razón de la peculiaridad que tiene la relación que tiene el acusado con la víctima, pues es elemento suficiente para entender que la pena debe imponerse en su grado superior. La fiscalía pide cuatro años de prisión, mientras la defensa considera que los hechos que se juzgan son falsos. No hay ninguna prueba que le incrimine y por tanto son cuestiones indirectas y ni siquiera la prueba biológica está bien hecha. El juicio que comenzó el pasado martes ha quedado visto para sentencia. Nos vamos ahora hasta la cárcel de Brieva porque hay novedades en torno a Iñaki Urdangarín. Buenas tardes, Soraya García, ¿de qué se trata? Buenas tardes, Iñaki Urdangarín ingresó el pasado 18 de junio en esta cárcel de Brieva en Ávila y ahora ha decidido dar un paso legal que quizás nadie se esperaba. Ha pedido al Tribunal Constitucional que le escarcele mientras se revisa si se vulneraron sus derechos en el caso NOS. Además, señala en su recurso que la no suspensión de su condena le conllevaría un perjuicio irreparable. Iñaki Urdangarín quema su último cartucho para salir de prisión. Finalmente ha decidido presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional después de agotar la vía del Supremo, Tribunal que le condenó en junio a cinco años y diez meses de cárcel. Entonces su abogado ya barajó esta posibilidad. Contemplar yo contemplo todas las posibilidades. Y en el recurso de 80 páginas el ex duque de Palma solicita al Constitucional tres cosas. Primero, que se revise si se vulneraron sus derechos en el caso NOS. Ningún momento se trataba de ningún peado. Entre ellos el de presunción de inocencia. Ya viene condenado por determinada parte de la sociedad. Segundo, declarar nulas las sentencias de la Audiencia Balear y del Supremo en cuanto a la condena por malversación, la más grave que se le impone, ya que estas sentencias, dice, no recogen hechos concretos que la justifiquen. Y en último término, permitir a Urdangarín salir de la cárcel, esto es, suspender la ejecución de la pena mientras el Constitucional estudia todo esto. El no hacerlo, advierte el recurso, solo puede causar un perjuicio irreparable al ex duque de Palma. Este fin de semana la otra crónica del mundo recogía que el marido de la infanta Cristina acusaba la doble condena que suponía pasar totalmente solo sus días en la cárcel y que se evadía de sus pensamientos corriendo durante horas. Él eligió esta cárcel abulense por seguridad y privacidad. De hecho, no hay imágenes de la infanta en ninguna de las dos visitas que mensualmente realiza. Sí, de dos de los hermanos de Urdangarín, captados hace unos días en exclusiva por la revista Ola. Ahora miramos al medio rural con la Guardia Civil. La Guardia Civil de Ávila desmantela un punto de venta de cocaína y hachís en arenas de San Pedro. Un hombre y una mujer han sido detenidos hasta el momento y se han incautado 25,6 gramos de cocaína y 46,4 gramos de hachís y 90 euros procedentes de la venta reciente de dosis de droga. Todo dentro de la denominada Operación Alcántara III. Y no dejamos la Guardia Civil porque ésta investiga a un hombre por atropellar a otro y darse a la fuga. El investigado, que dio positivo en alcohol y drogas, está siendo investigado como presunto autor de un delito de lesiones tras lo ocurrido el pasado día 10 de noviembre en el barco de Ávila. La Semana de las Bibliotecas quedó atrás, pero en esta jornada se han entregado unos detalles a los alumnos de 1º C del Instituto Jorge Santayana. El motivo son los ganadores del concurso de redes sociales que se realizaba para dinamizar estos espacios de cultura. Con motivo de la Semana de las Bibliotecas, en el mes de octubre, un total de 325 alumnos de 1º y 2º de la ESO de cuatro institutos de la capital pasaron por las bibliotecas municipales y muchos participaron en el concurso propuesto para incentivar a los jóvenes a que acudan a estos espacios de cultura. Que no asocien los libros y la lectura solamente a estudiar o a exámenes, al colegio, es mucho más que eso. Es algo que, sin duda, si lo saben disfrutar bien, puede ser algo que a ellos, de alguna forma, les acompañe toda su vida y les haga ser personas más felices y más completas. Y que les proponían crear un hashtag, es decir, una etiqueta en redes sociales y la que obtuviera más apoyo sería la ganadora. Al final, ellos, los alumnos de 1º C del Jorge Santayana, son los galardonados. Han sido capaces de crear este hashtag, que es la Biblioteca Lopeta, un hashtag, como os podéis imaginar, pues muy atractivo, muy simpático, que ha conseguido el mayor número de votos. Queríamos que nos vieran como algo cercano y, de momento, pues es una toma de contacto. Pretendemos seguir, estar al tanto con ellos a través de la cuenta de Instagram de las bibliotecas municipales, que es Bilo Habla Municipales. Leer es un placer y no es un trabajo y que, por tanto, cualquier cosa que tenga relación con la lectura, con las bibliotecas, pues lo apoyamos y lo trabajamos mucho en nuestro centro y esto es una prueba de haber asistido, de haber participado en esta actividad. Un concurso que ha permitido duplicar el número de seguidores de esta cuenta, pero lo importante es que su presencia en la biblioteca sea por mucho tiempo. Continuamos con los premios. Los ganadores del concurso Mi Pueblo es el Mejor están de enhorabuena porque hoy han recibido su premio. Los 1.500 euros del primer premio han sido para la instantánea de Casillas, que lleva como título El Pueblo en la Bombilla, una sexta edición cuyos accesit han sido para Pascual Grande y Cardeñosa y el premio al compromiso para Navacepeda de Tormes. Por lo tanto, la entrega de los cheques ha sido un momento para poner en valor este concurso organizado por Diario de Ávila en colaboración con la Diputación y Carrefour. En esta edición han participado 45 municipios. Este año sí que hemos notado un aumento de calidad importante y de hecho ha sido más difícil para el jurado elegir los ganadores. Gracias que este año hemos podido tener un premio más que hemos titulado el del compromiso. Ponerse de acuerdo todos, participar todos, trabajar en la misma dirección, conseguir la mejor fotografía es un reto para los propios municipios y por lo tanto los ayuntamientos siempre se vuelcan. Es una alegría vivir este momento y entregar estos premios a los municipios que con tanta ilusión se han organizado, han preparado sus ideas. Dar las gracias a todos mis vecinos porque realmente sin la participación de la gente del pueblo no podríamos hacerlo y como no también al autor de la fotografía, Carlos, que es un vecino de Casillas, que se implica y que año tras año nos vamos currando la idea para poder conseguir el mejor resultado. Vamos ya con los deportes. Comenzamos en la provincia. La localidad de Las Navas del Marqués acoge este sábado la primera edición de Sucros, una prueba con casi nueve kilómetros de recorrido y que comenzará a partir de las once de la mañana con la prueba absoluta. Una hora antes será el turno para las categorías menores. 9 kilómetros de recorrido por un trazado de hierba entre pinares y tierra, 1.300 metros de altura y con 22 metros de desnivel por vuelta. Son algunas de las características del primer cross de Las Navas del Marqués que se celebra este sábado. A partir de las 10 de la mañana se dará la salida a los más pequeños con la disputa de las pruebas en categoría infantil y cadete con una distancia de dos kilómetros y medio. Alrededor de las once será el turno de la prueba absoluta a un circuito, como decimos, de unos nueve kilómetros al que habrá que dar tres vueltas. Prueba organizada por el Club Deportivo Trote Borriquero y el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués. Y en golf, Marta Muñoz participa hasta el viernes en el Campeonato de España de Profesionales que se está disputando en el Real Club de Golf de La Pedreña, en Santander. La golfista bulense afronta esta cita con buenas sensaciones y como preparación al gran reto que la lleva a despedir la temporada. Es la fase final del Tour Europeo de Primera División en Marruecos a celebrar entre el 16 y el 20 de diciembre. Una cita en la que Muñoz buscará la tarjeta para disputar el Circuito Europeo de Primera División en 2019. Vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Cielos con intervalos nubosos al norte de la provincia para mañana jueves es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología en un día en el que las temperaturas en la capital van a alcanzar los 14 grados de máxima y registrarán una mínima de 8. Los valores no van a sufrir grandes variaciones respecto a los de la jornada de hoy miércoles. Estos van a oscilar entre los 6 grados de mínima que se van a registrar en Hoyos del Espino y los 19 de máxima que se van a alcanzar en Candeleda. Va a tocar sacar el paraguas en algunas zonas de la provincia como estamos viendo en la comarca del Alberche y en la zona de Pinares. Aquí se esperan precipitaciones intensas durante toda la jornada con temperaturas que como estamos viendo se quedan en torno a los 15 grados en lo que a las máximas se refieren y mínimas cercanas a los 10 grados. Vemos a continuación la previsión para mañana jueves en la capital. Se esperan precipitaciones ligeras a primera hora de la mañana y después cielos con intervalos nubosos. La previsión para los próximos días trae cambios y las precipitaciones volverán a ser la tónica dominante. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias por su compañía y por su cercanía. Hasta la próxima. ¡Gracias!